Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. My mom was pregnant with me and my twin sister Juana. They came through the border, leaving behind three children in Mexico and only taking the youngest, Junior. My parents always had this passion for selling food. So, in 2008, my parents got the idea of getting a pushcart to be able to create a better life for their children. At first, they were unable to afford it. They had to borrow money from everyone they knew, including people at our church. I remember my mom and dad praying that they would get enough money. They even sold food on the streets until eventually they got it. Yes. I mean, I feel like they deserve something better. Like, they risked their lives. They risked everything they had for us. I just consider them as a dream chaser. Do you see them different? Like, society labels them as immigrants. Do you see them as immigrants or as regular people? No, I see them as regular people. I don't like labels. The life over there is the same life as here. I'm still, you're still labeled, you're still brought down. It hasn't changed. ¿Cómo te llamas? Aria Flores. So, dime, ¿te gusta que tu mami y tu papi trabajen? Sí. Sí? Me hace triste cuando mi mamá y mi papá ya no están. ¿Y por qué no están? Porque ellos trabajan mucho. ¿Y tú los ves que trabajan mucho? Sí. ¿Y tú los ves felices trabajando o tristes? Sí, felices. ¿Sí? ¿Siempre están felices? Sí, porque ellos les gustan ganar money para que nos puedan comprar útiles y para nuestras escuelas. While crossing the border, my dad got bitten by a snake. There was no doctor around. Therefore, he had to take the venom out himself. Now, every time I get hurt, my mom tells me the story of the time my dad survived the snake. ¿De qué te gusta trabajar? Para que a mi familia no le falte nada. ¿Qué es lo que te hace más feliz? Las dos cosas, porque en esto siempre he estado trabajando. Este llevo todo el tiempo, mi trabajo es la fruta y verduras y eso siempre es mi vida también. ¿De qué te ha dado el púscar? Muchas cosas. Como para tener mi propio negocio, como para pagar el colegio de mi hijo, para la renta, para la comida, todo eso. ¿Fue difícil agarrar el púscar? Sí, mucho. ¿Y ahora que ya lo tienes, a veces es difícil? Ya ahora mismo no es muy difícil por lo que tengo ya. ¿Cómo te describiría? Triunfador. ¿Triunfador? Sí. ¿Siempre has triunfado? Siempre. Mis intenciones siempre es salir adelante, nunca quedarme atrás. ¿Y tu papá cómo era? Era trabajador. ¿Trabajador? Sí. ¿Tú lo admiras? Sí, mucho. ¿Tú irías para atrás a México? Ahora mismo no creo porque yo tengo que hacer un esfuerzo para sacar adelante a mi familia. ¿Qué tú crees que es difícil para los inmigrantes cuando ya vienen a los Estados Unidos? No hablar inglés y adaptarse a la vida de aquí. Pero él siempre dijo, no puedo ir, no puedo dejarlos desamparados, no puedo. Y esa es la tristeza de los inmigrantes. Sí. Vienes acá y no puedes ver a tus seres queridos, no los puedes ver, porque no tienes papeles. Ajá. ¿Ves todo lo que pasó? ¿Tú lo hubieras cambiado? Oh, sí. Sí, porque si se pudiera me los hubiera traído todos, ¿ves? Para no sufrir, pero no siempre puedes tener toda la vida. Siempre tienes que sacrificar algo. Mucha gente que viene para acá, pues, sacrifica su familia allí. Pero viene con un propósito, ¿no? Que ellos no sufran lo que uno sufre. Pero sí, es triste, triste la vida del inmigrante. Es muy triste. Mis padres tienen un sueño de dar a sus hijos una vida mejor que lo que ellos tenían. ¿Qué? ¿De aquel lado, hija? Es el Manhattan Bridge. Mira. Ah, es el Manhattan. Entonces, ¿dónde marchamos para la protesta? ¿Aquí? Aquí. Sí, sí, puede. Deja la chica. Qué bonito es la vida. We had to remember the good things the push cart had brought us. We were all together as a family. My parents have been through a lot. They struggle on a journey for a better life. The cart, el carrito as we like to call it, symbolizes strength, dreams, downfalls, and family. Every time we open it, means a new day began. Every time we close it, the day ended. Thanks to God, we are all together as a family. Seeing my mom and dad happy after all they've been through has inspired me to always try hard, to give it my all, be a dreamer. That's what I call my parents. Que seas mi universo.